El Espíritu Santo La arena estaba de bote en bote, la gente loca de la emoción En el ring luchaban los cuatro rudos, ídolos de la afición La arena estaba de bote en bote, la gente loca de la emoción En el ring luchaban los cuatro rudos, ídolos de la afición El Santo, el Cabernario, Blue Demon y el Bulldog El Santo, el Cabernario, Blue Demon y el Bulldog Y la gente comenzaba a gritar, se sentía enardecida sin cesar Métele la Wilson, métele la Nelson, la quebradora y el tira buzón Quítale el candado, pícale los ojos, cala los pelos, ángalo del ring Métele la Wilson, métele la Nelson, la quebradora y el tira buzón Quítale el candado, pícale los ojos, cala los pelos, ángalo del ring La arena estaba de bote en bote, la gente loca de la emoción En el ring luchaban los cuatro rudos, ídolos de la afición La arena estaba de bote en bote, la gente loca de la emoción En el ring luchaban los cuatro rudos, ídolos de la afición El Santo, el Cabernario, Blue Demon y el Bulldog El Santo, el Cabernario, Blue Demon y el Bulldog Y la gente comenzaba a gritar, se sentía enardecida sin cesar Métele la Wilson, métele la Nelson, la quebradora y el tira buzón Quítale el candado, pícale los ojos, cala los pelos, ángalo del ring Métele la Wilson, métele la Nelson, la quebradora y el tira buzón Quítale el candado, pícale los ojos, cala los pelos, ángalo del ring Quítale el candado, pícale los ojos, cala los ojos, cala los ojos, cala los ojos, cala los ojos